Los huevos divorciados son un manjar para el desayuno o para la cena. En un poquito de manteca de cerdo se doran un par de tortillas y encima una cucharada generosa de frijoles refritos. Cuando estén tostaditas, las reservamos por un lado para estrellar unos huevitos. Puedes utilizar aceite, pero la manteca de cerdo es el toque de midas para el sabor de este platillo. Un poquito de sal en la yema, intentando dejarla tiernita y cuando esté listo, lo montamos sobre la tortilla tostadita con frijoles. Aquí ya se me hace agua la boca. Comienza el divorcio con más frijoles refritos, dividiendo los sabores, pero matrimoniando un platillo con dos estilos de salsas. Salsa roja para uno y salsa verde para el otro. La preparación de las salsas te la dejaré en el siguiente video. Queso cotija rallado por encima, trocitos de cebolla cruda y cilantro y para acompañar unos totopos de maíz. Ahora sí, un increíble desayuno o una cena espectacular, súper económica y deliciosa. Lo mero bueno. ¡Gracias!